de la mañana, los 26 grados en centígrados y ya para el resto del día se podrían estar presentando temperaturas alrededor de los 31 grados aproximadamente. El cielo parcialmente nublado, viento del sur sureste a 37 kilómetros por hora. La humedad para este día 65% y 10% en probabilidad de precipitación. Por la noche ya como temperatura mínima los 23 grados en centígrados, el cielo mayormente nublado, vientos que podrían estar siendo del sur sureste a 32 kilómetros por hora. La humedad que se podría estar presentando para esta noche sí es algo elevada, un 83% y solamente se presenta un 10% en probabilidad de precipitación. Y bueno, le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7,9 minutos y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 19 horas. con 52 minutos. Esta fue la primera parte de la información climatológica, en el momento estoy de regreso para continuar con mucho más detalle.